En horas, otro partido de frente al Mundial. Humberto, buenas tardes. Así es, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Información Deportiva. Iniciamos con precisamente las eliminatorias de un bravo asil 2014. Y es que la selección mexicana de fútbol entrenó previo al duelo de mañana contra Costa Rica en el Estadio Azteca en este hexagonal final de la CONCACAP. El tri no ha ganado de local y no ha notado de local lo que sigue preocupando a la selección del Chepo. Costa Rica, México y Estados Unidos tienen siete unidades en la cima del grupo. México necesita el triunfo a acomodar el lugar. Y así dijo el Chepo que deben ganar, se tiene que ganar como sea. Los chargers de San Diego recorrieron varias partes de la ciudad el día de hoy. El conjunto del Rayo está descansando ya que tiene un par de semanas antes del inicio del minicampamento, que sería el último del ensayo de pretemporada antes de entrar de lleno. Los cargadores visitaron diferentes sectores de la comunidad para dar gracias a la afición por su apoyo. Sin duda, nueva directiva, nueva imagen que están creando los cargadores en la comunidad. En otras notas, el excharger John Merriman fue hospitalizado anoche por una supuesta deshidratación, aunque se maneja que el exapoyador de la NFL había sufrido una sobredosis. Merriman declaró a través de su cuenta de Twitter que se encontraba en buen estado de salud y en casa. Merriman se retiró en marzo de la NFL tras una carrera de ocho años con los cargadores y con los Bills de Buffalo. Tim Tebow tendrá otra oportunidad en la NFL y esta vez será con los patriotas de Nueva Inglaterra. El fichaje llega apenas cuatro días después de que Bill Belichick, entrenador en jefe de los Patriotas, negara o odiara a Tim Tebow como jugador. Tim Tebow había estado sin equipo desde que fuera cortado a finales de mes de abril por los Jets de Nueva York. Será interesante ver qué sucede ahí. Por otro lado, en el béisbol de la Grande Liga, los padres de San Diego dividieron la serie contra los Rockies el fin de semana. Ayer cayeron en extra innings al permitir el imparable productor de Dexter Fowler con dos outs en la décima. Los padres ahora reciben a los Bravos de Atlanta en serie de tres. Los frailes están a seis juegos de distancia del líder de la división de Arizona en el oeste. Pasamos del diamante a el deporte blanco. El español Rafa Nadal reafirmó su superioridad en la arcilla al conseguir su octavo título en nueve años en el abierto francés Roland Garros. Se convirtió en el primer profesional en conseguir esa marca en un solo Grand Slam y logró otro récord, el de 59 victorias en el tradicional polvo rojo ladrillo de París. Y jugada de Telemundo 30. Ah, no, pasamos rápidamente a otros deportes. También en Tijuana, bueno, en la baja, para los aficionados de pesca, la Secretaría de Turismo y Armadores Unidos de Pesca Deportiva en Senada. Realizarán el próximo 15 de junio el primer torneo familiar de pesca deportiva, Circuito Mar Cortés-San Felipe 2013. La bolsa es de 50 mil pesos para el ganador. Fue a Telemundo 33 esta del fin de semana y es este disparo de larga distancia y es el hígado espectacular en el torneo de fin de semana. Ganan más la chulada de tiro. Fue a Telemundo 33 el fin de la información deportiva. Martín, nos vemos a la próxima. Gracias, Beto. Hasta la noche.